Vamos a resolver este ejercicio que se basa en fraccionarios, te invito a que lo analices, lo pienses, paraliza el video, ahí, listo, ya lo paralizaste, y vamos a comparar ahora los resultados, ok, vamos. La pregunta siempre es lo más importante, el área que se plantó con margaritas, ¿cuál sería? Y aquí no es geometría, esto es pura aritmética, son fracciones, ¿de acuerdo? Tenemos un terreno en total, que mira que se plantó un tercio del jardín en Astromedias, vamos a colocar A, fue un tercio del jardín, luego, margaritas son dos quintos del mismo, margaritas son dos quintos del mismo, y el resto, el resto del jardín, rosas, vamos a poner R de rosas, que son 22 metros cuadrados, ok, aquí metros cuadrados y aquí del terreno, ¿de acuerdo? Ahora bien, mira esto, tú puedes trabajarlo de ciertas formas, pero si tú consigues fracciones semejantes a estas, que tengan el mismo denominador, es una manera de trabajar los fraccionarios más gráficos, y es mucho más interesante. ¿Cómo podemos hacer que los denominadores sean iguales? Entonces, puedes aplicar el mínimo como múltiplo, o decir, bueno, si este lo multiplico por 5, daría 15 en el denominador, y el de arriba también por 5, daría 5 de 15, mientras que este, multiplicarlo por 5, por 3, para que de 15 también, por 3 daría 15, y 2 por 3 de arriba daría 6. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate ahora, porque así se ve mucho más interesante, que del terreno completo, lo partiste en 15 porciones, ¿sí? De esas 15 porciones, 5 fueron para astromelias, de esas 15 porciones, 6 fueron para margaritas, y el resto de las porciones, que equivale a esto, fueron para las rosas. ¿Me sigues la idea? Entonces, a nivel, digamos, práctico, tú puedes decir esto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3. ¿Cuántas porciones tenemos aquí en total? 15 porciones de terreno, ¿me explico? Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, en total hay 15, por ende, 5 de esas 15 fueron astromelias, mira, por ejemplo, esta, 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 y esta fueron astromelias. ¿Me sigues la idea? Después, margaritas, 6, entonces tú dices, hmm, entonces vamos a sembrar 6 porciones de margaritas. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas son las de margaritas. El resto, que equivale a 22 metros cuadrados, este resto, fueron de rosas. Conclusión, las rosas fueron 1, 2, 3 y 4 porciones de 15. Tiene sentido, ¿por qué? Porque si son 15 porciones en total, y ya 5 más 6 es 11, ¿cuántas porciones te faltan para tener las rosas? 4 porciones apenas, ¿me explico? Ahora, basado en ello, tú sabes que 4 porciones de rosas equivale a 22 metros cuadrados. Mira esto, atención a la clave. Si todo este cuadro completo equivale a 22, tú puedes concluir que 2 cada 2 cuadritos, cada 2 cuadritos sería la mitad de 22. Aquí habrían 11 metros cuadrados por cada 2 cuadritos, ¿sí? 11 metros cuadrados más 11 metros cuadrados son 22. ¿Por qué te digo eso? Porque la pregunta es, en metros cuadrados, ¿cuánto se sembró de margaritas? En margaritas. Entonces tú tienes, si 2 equivalen a 11, aquí tienen 11 más 11 más 11. ¿En total cuánto es? En total todo esto, todo esto, por ser 11 más 11 más 11 serían 33 metros cuadrados. Es decir, que ese espacio como tal que se sembró para las margaritas son 33 metros cuadrados y por eso la respuesta es la opción C. ¿Qué te pareció este análisis? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Ya vienen muchos más ejercicios así como este. Te invito a que le eches un vistazo. Nos vemos por allá. Chao. Chao.